Buen día gente maravillosa, aquí estamos con otro vídeo más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartir con cada uno mi opinión respecto a lo que le dijo Kaylee a Pelón, por lo que Pelón le dijo a la cuñada de Kaylee. Pues la verdad es de que por ese motivo muchas personas admiran a Kaylee, porque ella no necesita insultar a nadie para ella hacer entender lo que alguien más está haciendo mal. Me agrada mucho la lógica de Kaylee al decir que para querer juzgar primero hay que predicar con el ejemplo. Kaylee es una joven que pues puede enseñarle a sus propios compañeros la forma en la que se deben comportar, porque Kaylee es una joven que a través de los vídeos que han mostrado de ella nos ha enseñado de que no se necesita apagar el brillo ajeno para resplandecer. De ella se ha aprendido de que el dinero posiblemente resuelve algunas necesidades, pero no es todo en la vida. Para ella lo más valioso es ser transparente, ser amorosa, como también el ser bondadosa. Ella ha admitido que ha decidido apoyar a su familia por una sola razón, porque ella atravesó por ese valle de lágrimas también y ella sabe lo que se sufre, sabe las carencias que hacen que uno día con día sea más fuerte. Si ella hoy en día ha decidido apoyar a la familia es por una sola razón, porque ella no quisiera que la familia atravesara por todo lo que ella ha atravesado, aunque también se comprende de que ella pues debe en ocasiones aprender a poner límites, porque mientras ella apoye a manos llenas pero sin poner límites, entonces es ahí donde la perjudicada también es ella como sus hijos. Si Kaylee pues sabe quién es su familia, es por esa misma razón de que ella sabe por qué los ayuda. Como ella dijo, ella conoce el temperamento de las cuñadas, los hermanos, pero que ella actúa en bondad, no por cuñadas, no por hermanos. Ella actúa porque sabe que sus hijos han pasado por lo que sus sobrinos están atravesando y que esa es una de las razones por las cuales ella ha apoyado a su familia. A pesar de que ella lo ha explicado un centenar de veces, lamentablemente hay personas que no comprenden esa forma de pensar, como también hay personas que dicen si ella lo puede hacer, enhorabuena que lo haga. Total, la buena acción que ella haga hoy será recompensada el día de mañana con mil bendiciones que lleguen a su vida. Y en la respuesta la hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. Porque ella apoya a quien lo necesita y a la vez recibe bendiciones por ella bendecir a los demás. Hay gente que dice que a Kaylee porque no le cuestan las cosas, por eso las comparte. Lo que pasa es que ella simplemente está haciendo algo que muchas personas llegaríamos a hacer en su momento, de compartir lo poco que tenemos con quien más amamos. Hay gente que dice lo que pasa es que qué casualidad que hoy que Kaylee está bien aparece en los hermanos. Es cierto, y no se va a poner en discusión esa parte, pero también comprendamos de que los hermanos tienen más hijos que Kaylee y que por tanto pues viven del día al día. ¿Cuántas veces no nos han dicho que en esa aldea lo que menos existe es oportunidad laboral? Hay un par de meses trabajo, pero el resto a la buena de Dios cada uno de ellos que habitan en ese lugar. Por tanto creo que ese es un motivo por el cual Kaylee ha sido tan bondadosa con su familia. Y sé perfectamente que Kaylee hace las cosas no esperando algo a cambio. Porque sabe perfectamente que las bendiciones que ella comparta con su familia no recibirá de vuelta tal vez la recompensa de parte de ellos hacia ella, pero otra persona le recompensará lo que ella hace con ellos. Lo que sí deseo es de que los hermanos aprendan a ser agradecidos. De que si ven que ella es tan bondadosa con ellos, pues entonces el día de mañana que ella ocupe de ellos estén ahí siempre para ella, así como ella ha estado con ellos. Nada más satisfactorio, nada más hermoso que estar en santa paz. Eso es lo más maravilloso, vivir en santa paz, apoyarse unos con otros, a pesar de las mil pruebas que lleguen en la vida. Lo único que le puedo decir a Kaylee es que Dios la bendiga, que Dios le multiplique lo que ella ha hecho con su familia y que sus hermanos pronto estén en un lugar mejor en donde puedan resolver todas sus carencias económicas como emocionales. Porque lamentablemente en esta vida no todos tuvimos el privilegio de nacer en cuna de oro, pero sí nacimos con la oportunidad de poder salir adelante siempre y cuando la perseverancia sea una de nuestras virtudes. Así que Dios con cada uno, nos vemos en la próxima.